Akutagawa Ryunosuke en un minuto Es un miembro de la Port Mafia y rival del prota. Tiene una personalidad fría y callada, pero tiende a ser un poco impulsivo, en especial si se trata de buscar pelea con Atsuchi, ganándose el sobrenombre de Perro Rabioso de la Port Mafia. Se unió a la Port Mafia gracias a Dazai, quien lo encontró a él y a su hermana en un barrio peligroso, siendo el mismo Dazai quien se encargaría de entrenarlo de una forma poco convencional. Aún así, este lo admira y busca la aprobación de su mentor. La habilidad Akutagawa es el Rashomon, que le permite ocupar la tela de su ropa para atacar, aunque según Dazai es una habilidad más útil en la retaguardia. Demostrando este punto al fortalecer a Atsuchi en la batalla contra este tipo, y aunque a ninguno de los dos les guste, es un hecho que hacen un buen dúo y un buen chip. Y a todo esto, ¿ya notaron que no tiene cejas?